Hola chiqui chicas, soy Neyo, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más para el canal. Hola chiqui chicas, soy Neyo, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más para el canal. En esta ocasión quería compartir con vosotros unas ilustraciones en A3 y que bueno las tengo guardadas en esta carpeta de fundas que he completado completamente, son 20 fundas pues para que hagáis una idea pues serían unas 40 ilustraciones, algunas no las veremos pero pondré la imagen por aquí porque están expuestas en el restaurante donde suelo exponer, pero bueno como he comprado otra carpeta de fundas para seguir guardando las ilustraciones nuevas que voy haciendo pues quería compartir esta carpeta que es como si fuese, vamos a decirlo como un sketchbook pero no lo llega a ser, ¿sabéis? Así que vamos a la obra, decir que bueno el papel de estas ilustraciones es el Kampson, si no me equivoco es el de 300 gramos y bueno en tamaño A3 Bueno, comenzamos con esta que es una ilustración que realicé para la universidad y bueno, trabajé un poco el tema de la gama cromática, ¿no? de los colores, luego los complementarios y demás y a mí me pidieron que tenía que elegir una obra y de esa obra seleccionar la paleta de color para yo crear una obra nueva entonces la obra que yo escogí era la tarde de domingo de... no me acuerdo quién es el autor, os lo pondré por aquí en pantalla pero para que os hagáis una idea, ¿no? y de aquí surgieron dos ilustraciones más que una de ellas es esta de aquí pero que a mí, la de sinceramente, no me agrada mucho, ¿no? el resultado y la otra que debería de ir aquí porque esto es de un trabajo, ¿no? que también realicé pero lo hice mal y por... quería usar la hoja pues si no es un desperdicio la usé por detrás y aquí debería de ir la imagen del caballo que esa sí me agrada a mí y bien, ¿aquí qué tenemos? tenemos, por ejemplo, estas dos ilustraciones que esta la hice con acuarela por ahí que por cierto voy a cambiar el tema de la luz porque me da a mí la sensación de que no se aprecia bien la sobra bueno, da igual un poco donde la ponga, ¿no? porque estoy viendo que debería de ponerlo aquí aquí, aquí sí la veis bien pues bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? y luego este está un poco técnicamista que sí, usé ratuladores, carboncillo, acuarelas un poco de todo, ¿no? y que va junto con esta obra que también un poco lo mismo intenté usar unas acuarelas que otras deciros que no se está viendo completamente porque es muy, muy grande la hoja pero al menos que veáis un poco lo que es la ilustración en sí, ¿no? luego esta de aquí también la hice así un día porque así me vino en gana y a ver hay muchas cosas que mejorar, sí pero bueno, lo hice un día tal que así aquí por ejemplo tengo a los tres conejitos luego esta también la hice un día porque sí no me gusta nada esta de aquí para nada luego estas tienen mucho significado porque las hice justamente un día que tuve estas dos emociones juntas ira y tristeza y bueno son, a mí me gustan mucho no me gusta hacer de este tipo de cosas pero me agrada me encanta o sea lo necesitaba y así fue como surgió y aquí por ejemplo así así sí me gusta hacer un poco más pero me encantó me encantó hacerla me desahogué muchísimo haciéndolas y bueno si os pasa pues os lo recomiendo muchísimo aquí obtuve material nuevo que son unas esponjitas y entonces realicé un poquito así para ver qué podía hacer aquí bueno supuestamente no aquí hay dibujado un gato que no se ve mucho porque se ve la gracia es que se vea cuando te acercas ¿no? pero aquí bueno por aquí el lobo sí que se ve más ¿no? detalladamente y luego a continuación con la misma técnica así del fondo hice un mandala que a mí me encanta que por cierto quiero que veáis la textura que dejó la acuarela con la esponjita mirad acá me encanta me flipa y bueno y esta de aquí sabré de cuál es porque tiene vídeo exclusivo en mi canal luego aquí habría otra que lógicamente no está porque la tengo expuesta pero la pondré por aquí por pantalla que tendré que ver cuál es porque bueno hay algunas que claro son nuevas que las tengo que las estoy colocando en la otra carpeta y ahí las vi y las bueno es que no es que sean viejas sino que están hechas pues entre 2021 2022 por así decirlo ¿no? que aquí hay algunas hechas 2023 por supuesto pero a partir de aquí ya en sí es 2023 y bueno aquí me encanta el anime de Spy For Family así que tuve que realizar a Bong y bueno aquí ya tenemos a Anja que sea a York que ya sí vi que este ojo por ejemplo este ojo no 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 algo me pasa con el ojo voy mejorándolo sí pero en este momento pues bueno pues todo consta de aprendizaje y aquí por supuesto a Lloyd ¿no? aquí estoy practicando el primer no el primer perro que he hecho sino la primera vez que hacía uno con intentando aplicar la técnica así del pelito y demás con los pinceles y bueno y aquí ¿no? este fue el segundo hice antes el dálmata y este fue el segundo en hacer y este me flipa esta leona me flipa me encanta y aquí por ejemplo voy a pasar un poco estos porque claro estos los conoceréis porque tienen un vídeo exclusivo en mi canal así y encima todo realizándolos aunque estos no sé si tenéis el vídeo exclusivo ¿no? pero bueno voy a pasar un poco porque bueno aparecen cositas que a lo mejor youtube dice que nada de la vecina puedo mostrar que este es mi favorito de todos pero bueno pasemos a este hice un búho que traje aquí a youtube que no lo tengo porque lo vendí pero quería hacer la contraparte ¿no? el sol y demás aquí está pero he de decir que no me quedó tan tan como me gustaría que me hubiera quedado ¿sabéis? así que aquí está pero bueno aquí aquí lo tenemos luego este por ejemplo también la misma técnica del fondo y demás que no me agradaba nada este lo hice más bien porque como no me agradó el fondo dije voy a hacer aquí voy a practicar acá tal y aquí lo hice o sea que imaginaros como 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 estaba inspirada aquel día y bueno aquí estaba probando los rotuladores nuevos que compré de ojufu me flipa este dragoncete me encanta muy 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 simplito ¿no? muy 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 poquita cosa en el mismo espacio como que transmite paz ¿no? y los colores pastel me gusta y luego por ejemplo aquí ya a partir de aquí si apliqué bastante el color pastel con los rotuladores me puse a practicar un montón y bueno aquí que tengo aquí el nombre estorbando un poco acá porque bueno tengo el nombre pero cuando lo llevo al restaurante pues tengo que poner el nombre y el precio de más y bueno pues imaginaros este me trae mucha mucha emociones porque justamente cuando lo estaba realizando pasó una cosa que cambió radicalmente mi 2023 ¿no? ella es la gota que faltaba para mi 2023 y entonces pues este me trae muchos recuerdos y laberintos también me atrae me atrae muchísimo el conejo muchos dirán ¡ay! es Simba no, no la verdad que yo lo hice quería hacer un Beliar y demás y quería hacer el tema de de los colores complementarios y tal y salió que justamente son los colores de Simba pero no es Simba aunque podría ser un homenaje a mi Simbita pues sí por supuesto que sí y es que por ejemplo que ya llegamos al final y el final es pues bueno pues esta adita hermosa y bonita que bueno puede mejorar por supuesto que puede mejorar por ejemplo a lo mejor el tema del pelo aquí por ejemplo se ve como muy plano y a lo mejor tendría que haber sido un poquito más moverse todo hacia el mismo lado no una por allá y las demás para acá etcétera en cuanto a postura corporal pues bueno pues sí me agrada bastante pero bueno en los demás pues el pelo es lo único que veo que no me agrada pero pero me gusta o sea el conjunto en sí me parece hermosa o sea si tuviera si sacara tipos y cartas yo las sacaba sin problema alguno y bueno pues esta es la carpeta A3 y es un vídeo cortito pero bueno para que lo veáis que es una carpeta de fundas A3 y bueno pues si os interesa creo que no la venden ya en esta marca porque estuve para comprar otra estuve buscando y creo que ya no la venden pero para que sepáis un poco pues si me preguntáis que sepáis que aquí la tengo así que chicos y chicas nos vemos en el siguiente vídeo adiós